Bueno, lo que está haciendo el municipio es, a través del área de la Secretaría de Desarrollo Social, fue pidiendo, solicitando al Ejecutivo que gestione para aquellos casos de extrema vulnerabilidad, teniendo en cuenta criterios de salud de género y niñez, que puedan abocarse a darle una solución habitacional a aquellas personas que no pueden acceder por sus propios medios a este tipo de soluciones. ¿Por qué se eligieron estos terrenos? Estos terrenos se eligieron justamente porque por condiciones técnicas, digamos, fue evaluado oportunamente por el Subsecretario de Obras Públicas, por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad. Se entendieron que reunían las condiciones técnicas como para poder afectarlo. Justamente hoy la Municipalidad no tiene una gran cantidad de terrenos a disposición, entonces en ese marco se optó, a través de informes técnicos que lo valan, poder afectar estos terrenos que están justamente en el límite entre Villa California y Villa Natín. ¿Los vecinos hablan de terrenos inundables? ¿Eso se tiene en cuenta? ¿O se van a hacer obras para que dejen de ser inundables? Eso está todo incluido en lo que son informes técnicos que se presentaron en el proyecto de ordenanza al Consejo Municipal. Están hechas las evaluaciones pertinentes, intervinieron todos los organismos, digamos, intervinientes en este proceso, así que la cuestión está meramente zancada. La duda técnica que había se fue, digamos, despejando, digamos, por las intervenciones del área de ingeniería, ¿no es cierto?, de lo que es la Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, y tiene todos los informes técnicos pertinentes como para poder avalar este pedido. ¿Desde el municipio van a mantener reuniones con estos vecinos que plantean aún algunas inquietudes? Sí, por supuesto, el camino está abierto. Por supuesto, hoy por hoy el trámite está, digamos, en un espacio intermedio que es el debate en el Consejo Municipal. Estimamos y esperamos que esta semana se pueda debatir, pueda salir aprobada la ordenanza de esa afectación para justamente iniciar las gestiones posteriores ante la Dirección Provincial de Vivienda, dependiente de la Secretaría de Estado de Hábitat, para poder gestionar puntualmente estas 15 viviendas sociales.